¿Vinieron al Consejo Deliberante porque habría una intención de cambiar la actual ordenanza que rige a los guardavidas? En los últimos tiempos venimos viendo titulares en los medios, proyectos de seis meses de temporada, supuestas que se rechazan, guardavidas que van a trabajar de noche con iluminación artificial. Nosotros asistimos a ese espectáculo del cual somos ajenos como espectadores asombrados. ¿Quién propone que va a haber un guardavidas de noche con una playa iluminada? Es un proyecto de los tantos que se han considerado ahora, guardavidas hasta las 2 de la mañana y cosas por el estilo. ¿Pero quién lo presentó? El Departamento Ejecutivo. Lo primero que queremos aclarar es que nosotros, el mayor de los asombros que es un poco la nota que estás haciendo y por eso estamos en el Consejo, es por un proyecto de derogación de todas las normas existentes del servicio guardavidas que propone el Departamento Ejecutivo y su reemplazo por otra norma, que la acabamos de analizar en la Comisión de Legales. Lo primero es que nos sorprendimos que se manifestara públicamente que es un trabajo que se venía haciendo con nosotros, no teníamos ninguna idea, además nos centramos por los medios de esta situación. Pero ya analizando el proyecto, ya hicimos todos los planteos, pudimos después de una exposición muy detallada y pormenorizada demostrar que esa norma es absolutamente inviable desde el punto de vista legal, colisiona palmariamente con todas las normas que existen en la actividad. Establece sistemas de disciplina que no le son propios a las ordenanzas. La verdad que la sorpresa no era solo nuestra, creo que estaban todos los concejales sorprendidos del nivel de improvisación y de satino con el que está realizado este proyecto. La verdad que nosotros estamos en un trabajo con la municipalidad totalmente diferente que es el de la elaboración del convenio colectivo de trabajo, que es como marca la ley 14656, una norma mucho más abarcativa, que tiene materia específica del convenio colectivo de trabajo y algunas de las cuestiones que son materia específica del convenio aparecían acá en la ordenanza. ¿Quién fue la persona que presenta este proyecto y le da lectura para que ustedes luego lo analicen? No, se hizo presente Javier Pavón y Carlos Morina por pedido de los concejales un poco para explicar, fundamentar de qué venía este proyecto. Pero bueno, no pudieron fundamentar mucho acerca del mismo, ya que es un proyecto que es de Villa Gesell, no es de Pinamar, así que tampoco creo que hayan participado en la elaboración del mismo. ¿Por qué es de Villa Gesell? ¿Cómo sabés esto? Porque es un proyecto que se trató hace un tiempo ya largo en Villa Gesell, idéntico, exacto, copia literal, artículo por artículo del proyecto, que se rechazó en Villa Gesell. No, es que acá hay otras normas mucho más abarcativas, mucho más profundas, mucho más complejas, anteriores a la ley y que le dieron origen a la ley. Es decir, Pinamar marcó parámetros de excelencia y de normativa específica de la actividad que fueron tan buenas que ahora son artículos exactamente iguales en la ley provincial y la ley nacional. Para pasar en limpio y para llevar tranquilidad a muchísimos guardavidas que están esperando su posibilidad de concursar, está abierto el concurso público, la inscripción, porque el concurso ya comenzó. Hay que presentarse en seguridad en playas, en horario de hábil, en horario de oficina. Y tiene tiempo hasta el 25 de octubre de presentarse. Los requisitos están a disposición en la página oficial de la municipalidad. Son la libreta de guardavidas con su fotocopia, el DNI con su fotocopia, fotos y un formulario que se baja también muy sencillo y que se completa para presentarlo. Pero para no olvidarse de ninguno de los ítems, invitamos a todos a que ingresen a la página de la municipalidad y a ver cómo es el concurso de guardavidas. Así se pueden presentar con toda su documentación. ¿Cuál es la cantidad de guardavidas que cuidan las playas de Pinamar? Tiene aproximadamente unos 250 guardavidas en la playa de Pinamar y el concurso se hace todos los años, aún haya o no haya vacantes. Es decir, el concurso se realiza para establecer un orden de mérito. Después, si hay vacantes, el orden de mérito se cubre en función de esas vacantes.